¡Vamos a ver la pila hoya! ¡Arriba para la cara! ¡Amanece otra vez! ¡Entre tus brazos! ¡Entre tus brazos! ¡Tiene llorado! ¡Ay, madre! ¡Me copique la cara! ¡Tiene en tus manos! ¡Para seguir llorando! ¡Me despertaste tú! ¡Tiene más vida! Y me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu voz, con mis besos, así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana, que es esa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Y yo me volví a meter, entre tus brazos, tú me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu voz, con mis besos, así pasaron muchas. Cuando te hablen de amor y de ilusión, y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me mencionas, porque vas a sentir amor entre tus sueños. Y si quieren saber, de mi pasado, es preciso decir. Les diré que vivé en un mundo raro, que no sé del dolor que triunfé en el amor. Y que nunca, probablemente ya, que me ibas a olvidar, y mientras tanto yo. No sé que me ibas a olvidar, y mientras tanto yo. Es decir. Me ibas a olvidar, que me ibas a olvidar, que me ibas a olvidar. Que me ibas a olvidar, que me ibas a olvidar, que me ibas a olvidar. No encuentres nada, y sea como si él, probablemente estoy viviendo de la ciudad, se me olvidaba hacer, si habíamos terminado, que nunca volví a dar, que nunca me quisiste, se me olvidó para él. No encuentres nada, y sea como si él, probablemente estoy viviendo de la ciudad, se me olvidó para él, que nunca volví a dar, 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 que nunca volví a dar. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido alegado, donde yo tu recuerdo traer. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallabas un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que mi llanto ha formado, que nunca volví a dar, que nunca volví a dar, que nunca volví a dar, que nunca volví a dar. Yo te juro que mi llanto ha formado, que nunca volví a dar, 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 que nunca volví a dar. Yo te juro que mi llanto ha formado, que nunca volví a dar, que nunca volví a dar, que nunca volví a dar. Yo te juro que mi llanto ha formado, que nunca volví a dar, que nunca volví a dar, que nunca volví a dar. Yo te juro que mi llanto ha formado, que nunca volví a dar, que nunca volví a dar, que nunca volví a dar, que nunca volví a dar. No estén a volar, no vengo, dicen que no tiene el nombre Me dicen que soy el dinero, porque el hecho no se para Si le salen todo el sombrero, ya verán cómo repara Ay mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el cajite Y es que ese niño perdido, y por último el tolito Pa' que veas como le pido Ay mamá, por Dios Como se coja a otro, pero tampoco coja Se va a llorar más fuerte, a ver cómo dice el resultado ¡Ánimo! Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas Una grande sola, que no es amarillo Para no estar comprometido cuando resulte la bola Ay mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el cajite Después el niño perdido, y por último el tolito Pa' que vean como le pido Ay mamá, ay mamá Ay mamá ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!